bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos la manta mi gente luego de que se encuentra haciendo coro con roche rd se encuentra picante picante pues éste hizo una publicación tirándole a alguien en los comentarios las personas dicen que eso fue para yomel meloso pues veamos lo que dice la manta dice la manta así como te hice te puedo deshacer tú nunca vas a cobrar lo que yo cobro tú eres baja gama es mentira acá el papá de la parita esto es alta gama tú estás loco pichón bobo y que lo que el alfa el jefe mi gente esta mañana empezó a seguir en su cuenta de instagram al mayor clásico luego de que se estuviera hablando sobre ese tema de que el alfa empezó a seguir al mayor que el alfa quiere grabar ahora con el mayor para que el mayor se haga enemigo de roche y que toque el otro eso es lo que dice el público eso es lo que dicen los seguidores pues luego de que el alfa empezó a seguir al mayor en su instagram el mayor también le dio a seguir al alfa el jefe también le dio a seguir a osuna es algo increíble viene lo que es unión también creo que luego de que pase la tormenta viene la paz puede ser que después de todo esto cuando roche se tranquilice cuando bajen las mareas puede ser que venga una colaboración entre roche y el alfa el jefe pero por ahora no esperemos eso si no vamos a estar pendiente vamos a esperar esta colaboración entre el mayor clásico y el alfa el jefe roche rd mi gente responde de una manera indirecta pues dice roche la nueva cara de este género amén dice roche es bacano ser la para amén y no mozar la para hoy en tarima en terrena el mejor la nueva cara de este género en dos palitos de volumen ahí está ahí está mi gente el alfa también y su coro muchos tígeres encuentran allá en la terrena roche también supuestamente va a cantar en la terrena no se sabe si es un malo coro de roche y supuestamente para de que asustar el alfa que roche viene para la terrena te toca la terrena todo el mundo para la terrena y mi gente ellos yo estaba para allá hace como una semana diablo yo hubiese sabido eso que todos esos tígeres iban a talla yo me hubiese quedado para allá nada mi gente déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan sobre todo esto que está pasando en el género urbano es algo increíble sábado santo buena vibra entre el mayor clásico y el alfa el jefe ojalá que tire una canción lo más pronto posible